¿Qué es la inseguridad por parte del candidato? Son errores grandes. El no ir adecuadamente vestido a una entrevista de trabajo, el no recordar algunas cosas importantes de la experiencia profesional, laboral de la persona, como por ejemplo, en qué año egresaste de la universidad o en qué colegio estudiaste de qué año a qué año. Son fechas que uno debe tenerlas muy frescas en la mente y es importante además saber escuchar. Muchas veces vamos a las entrevistas de trabajo y respondemos cosas que no nos han preguntado y no respondemos lo que nos han preguntado. Ese es también un error grave. Un error frecuente, por ejemplo, es confundirse de empresa, llegar y empezar a hablar de cosas que has leído en la web de la competencia. De repente, por ejemplo, es decir, porque tú produces el artículo ABC y ese artículo o esa marca no es de esa empresa, es de la competencia. Entonces, daría la impresión de que eres un desubicado o una persona distraída o que no se ha tomado el cuidado de revisar bien los nombres, las marcas, los productos que la empresa ofrece. Mostrarte seguro, el entrevistador se nota, se da cuenta cuando cambia tu actitud, tu postura, te pones rígido, te agarras de la mesa, cruzas los brazos, te ve tenso cuando estás en esta posición o te agarras la cara o algún tic nervioso, hay que tratar de controlar ciertamente. Las preguntas incómodas, vamos a llamarlas así, hay que responderlas con naturalidad. Para esto hace mucho bien practicar antes cómo responder estas preguntas incómodas. Por ejemplo, cuáles son tus debilidades, por qué saliste de tu anterior trabajo y tuviste algún problema, cuéntame qué problema tuviste en tu organización y estabas contento o no con la remuneración que recibías, cómo te llevabas con tu jefe, tenías alguna persona con la que te llevabas mal en la empresa, por qué. Hay que practicar un poco sin mentir, pero nuevamente sabiendo decir lo que quieres decir de una manera inteligente para salir victorioso de esta entrevista sin haber mentido, que creo yo es un aspecto fundamental, no mentir. Yo te diría que sientas mucha confianza en ti, que te prepares de manera inteligente, que conozcas a la organización que te está llamando para una entrevista. Si no te han dado el nombre de la organización y no puedes saber quién es porque de repente es una empresa de terceros que te ha vinculado, te ha buscado, por lo menos el sector económico a cuál pertenece, si es el sector industrial, comercial, servicios, si es banca, si es retail, si es universidades, el sector de educación, a dónde te están llamando para que puedas leer un poco respecto al sector y puedas ir con mucha información que dar. Y finalmente decirte que la entrevista de trabajo es la prueba final para determinar si te emplean o no te emplean. Por lo tanto, yo creo que tu actitud tiene que ser una actitud ganadora. Tienes que ir convencido o convencida que tú eres la mejor candidata o candidato para ese puesto y que por lo tanto deben contratarte. Anda con mucha seguridad, con mucha confianza en ti mismo y estoy seguro que ese puesto va a ser tuyo.